¡Hola chicas y chicos! Ha salido cenada la convocatoria para las pruebas selectivas de guardia civil, en concreto para 2.210 plazas para la escala de cabos y guardias civiles. De estas plazas hay reservadas 884 para militares profesionales con más de 5 años de servicio y 175 para alumnos del colegio de guardias civiles jóvenes. Las 1.151 plazas restantes son de acceso libre, a las cuales podréis acceder si cumplís los siguientes requisitos. Tener nacionalidad española. No poseer antecedentes penales, ni estar cumpliendo condena, ni estar envuelto en cualquier proceso judicial por delito de loso como investigado, procesado o acusado. No estar separado o inhabilitado para el servicio público. Edad mínima, cumplir 18 años en 2019. Edad máxima, cumplir 40 años en 2019. Poseer las características psicofísicas necesarias para acometer la formación, aunque esto lo certificarán tanto las pruebas como el reconocimiento médico. Poseer el graduado escolar o título equivalente. Poseer el carnet de conducir tipo B. Comprometerse a cortar armas y utilizarlas si fuera necesario. Y carecer de tatuajes que pudieran tener mensajes contrarios a los valores de la Guardia Civil y también de cualquier modificación corporal estética que sea visible con los informes. ¿Todo en orden? Pues entonces podéis empezar a presentar las solicitudes en el plazo que va del 16 de mayo al 5 de junio. La eficiencia se realiza en la sede electrónica de la Guardia Civil en el apartado Solicitud de Ingreso. La tasa a pagar son 11,43 euros, pero hay varios supuestos personales que suponen reducciones o incluso exenciones del pago. Tras formalizar la solicitud, el tribunal requerirá en un momento dado los documentos que certifiquen que cumplís tanto los requisitos como los méritos que hayáis consignado para la fase de concurso. Cuando publiquen las listas de admitidos incluidos, tenéis que comprobar que estáis en la categoría correcta y, si no, que no se os pase el plazo para reclamar una vez dentro a esperar que se publique la fecha de las pruebas. ¿Y en qué consisten esas pruebas? Pues os lo cuento en el siguiente vídeo. ¡Ciao! 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 ¡Ciao!